Primero se tiene el organismo vivo y así mantenerlo hasta el laboratorio Después se relaja con una sustancia, en este caso clavo Esto es necesario para hacer los cortes y que el organismo ya no pueda moverse, ya no pueda moverse Ya está relajado, viene la disección, hacerlo con cuidado, esa es nuestra misión Con un bisturí, tijeras y agujas, hacer cada corte sin dañar la muestra Ponerla en un listo casero etiquetado y después en formola amortiguado con fosfato Después viene el lavado en agua corriente, con flujo constante, veinticuatro horas es lo más prudente Ya que este lavado es la preservación, es que con alcohol el setenta por ciento Ahora preservado se deshidrata, con alcohol ascendente para quitar el agua Sigue el aquel arado, después con citosol, después parafina para la infiltración Ahora sigue la inclusión en los moldes, con una jeringa se llena de parafina Después se refrigera por treinta minutos para tenerla lista Después se rebajan con una navaja para que el tamaño sea el adecuado Ahora van los cortes de los órganos, se hace triplicado Uno por tensión, para estirarte se les echa alcohol Y de ahí pasamos al baño de flotación Ahora se ha secado en la plancha caliente Para que queden adheridas a las aminillas, cada muestra que pueda ser teñida Ahora se quitará la parafina Con Gilol, uno, dos y tres, cinco minutos cada uno como ves Ahora se hidrata con alcohol, decreciendo y agua destilada Te seca el exceso y viene la tensión de tu preferencia La más común hematoxilina, osina Ya teñida cada muestra, viene el montaje con vecina Hemos concluido, solo falta una cosa Observación con el microscopio